Hoy te voy a hacer el amor a la Chespirito ¿Cómo es eso? Pues te voy a dar con el chipote chillón hasta dejarte el chapulín colorado Te voy a dar, mira Un kiko en la chilindrina Y te voy a hacer un señor barriga con el maestro longaniza Hasta que digas ¡Nyoño! ¡Dios macho!